yo lo que quiero aclarar varios puntos primero es ok te calle está preso lo capturaron verdad estaba aquí el vino a eso nada más él esa noche aterrizó de miami arrancó para la vega e hizo su lío y estaba escondido en samaná según tengo entendido estaba escondido en samaná en un hotel en sánchez allá en sánchez samaná pero la pregunta mía es que yo no andaba solo esa noche porque mira lo que a mí me quilla y me entienden me escuchan que voy a realmente un poquito contra las autoridades dominicanas lo que me quilla es el show mediático que quieren hacer con tecachi señores señores aquí diario pasan atracos pasan vueltas donde cachan gente donde donde parten gente que hay cámaras de seguridad y aquí nadie hace nada entiende estando los vídeos hay la autoridad de mayo siempre para dejan pasar eso desapercibido diario están los portales de noticias neto flo que fulano 56 que fulano de último minuto subiendo noticias de vainas que pasan en el revés mayormente de atracos de que te caché están los cámaras de seguridad y nadie hace nada tecachi salió a ello que es famoso se hace hecho mediático pero dónde están los que estaban con él porque no están ahí también preso y capturado lo que estaban con el que supuestamente andaba un tipo hay que pertenece supuestamente a la vaina de the cream hay de crema era verdad dónde están esa gente no están tecachi nada más capturado el mediante entonces el ojo público y todo el mundo está enfocado en tecachi cuando viene a ver tecachi no de una galleta porque no están los vídeos donde donde de engolpe el fuego un grupo me entiende entonces que el que cachó y bueno que el pana siempre va a decir que fue tecachi porque atrás de que que anda como dicen esto flo no no anda atrás de que tecachi te expreso dice me importa es lo que viene ahora de allá para allá de allá para acá el proceso entonces dónde están los que estaban con tecachi se una lo que estaban con hay que entraron con ahí tienen que identificarlo y también a esos son los que tienen que darle más duro por el segundero verdad por esta y tecachi que lo hizo verdad por celo y lleno de ira se salió del personaje ya tenemos entendido que tecachi en la vida real es un tipo que ya llevan la sangre eso de ser gangueros el tígero me entiende donde eso no se lo ha podido sacar aún siendo famoso ha tenido problemas durante toda su vida lamentablemente un tipo con demasiado talento el el tecachi se ha querido auto destruir el mismo y nunca va a poder auto destruirse como como muchos artista que han pasado por historia que son tigres tan duro tienen la atención tan grande del público a nivel mundial que se intentan auto destruir no pueden ellos mismos me entiende número 2 ya el link ya el link que sube esto que si yo que que me dejen tranquila que me dejen trabajar que todo lo que se está hablando mire ya y le imponga claro a la gente de su show mediático de su lo que era que aquí no somos muchachos de estar y variando vaina diga lo que salga a hablar atención andré toribio andré toribio que anda ahí con tecachi que el abogado de ella y también porque el abogado de ella y el abogado de son los yo no sé qué iba a hacer si tecachi le de un galletón a quien iba entonces iba a hacer la defensa porque abogado de los dos me entiende entonces que se ponga clara ya el link que deje ese show mediático de estar subiendo que me dejen trabajar que no está pasando está pasando nada para el novio tuyo cacho gente en la vega y fue por culpa tuya y tú no está hablando nada hay un show mediático quién sabe dónde está ya y lingua no viene a bella y le arrancó para miami donde catalella ahora está que le pido disculpa nueve que si yo que de eso lo que era aquí te apoyamos cuando hay que apoyarte cuando villarona te en contra de nosotros le damos su fuertazo de tamaño de tamaño de alegría tiene no 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 porque estoy hablando ahora no está mal usted está mal de este es hecho mediático explica que lo que pasa si este muchacho le está dando golpe dígalo si no es así pero salga a hablar no deja el hombre solo aquí entonces dos semanas antes estaban subiendo vídeos que si yo creo que es muy lindo sale ahí agarrando a la chichi en su vídeo nuevo como que ella me olvidé y todo eso la marcha está mía si ahora tú no aparece después para el pan hasta ahora hay que ver cómo decimos el manejo para ver a ver no quieren que ella hable pero yo ya diciendo ella tiene que hablar que si va a subir algo no te no empiece a divariar que no te vamos con ella se está diciendo dije que tú que me dejen trabajar yo lo que quiero empaque todo lo que se está hablando es que no lo que todo lo que se está hablando no es que no se lo están inventando que de verdad el hombre está preso y por algo algo está pasando atrás de que vino atrás de ti celoso porque le dio golpe ese muchacho que no lo que nunca lo había visto en su vida por lira por celo te fuiste entonces está bien tú sabes y que le dé gracia a dios que fue en la vega ahí que los veganos son todos bueno los veganos no los veganos lo están apoyando tú no llegas de ella mira si vio ha sido aquí en el estudio 2000 te imaginas vio ha sido con que ya ese coro con tú sabes con ese corillo que ven aquí a la galleta en san francisco no le dé gracia a dios sí que fue que fue yo creo que lo pasaron por aquí pues claro claro se cruzó por aquí ayer claro porque venían del agua claro porque todo el que pasa de la vega para sánchez y samaná y samaná será que esa persona francisco yo cruzaron por aquí ayer no sé pero mira tú hablaste de lo del aparataje tú sabes que te casi por serte casi cuando éste cuando se sabe se descubre que según ese muchacho está en la cárcel sabe que la cárcel no en el hotel allá en samaná por dios en la terrena en sánchez en toda esa zona tú sabes que la gente vaya a congregarse y en una también se mete uno un gracioso que quiere volar de arriba a tecachi entonces por eso está hacia afuera está bien pero adentro están los periodistas de 70 policías lo van a comer los periodistas lo que quieren preguntar si no ahora también atención a enrique enrique crepo enrique que deja de hablar tanto ya te canta porquería descansa así que ya te está pidiendo para que no termine de perder la credibilidad tuya deja de hablar tanta tanta vacuencia que está quedando mal no él dijo que se honora tecachi que será que ser un muñeco que si yo que que no hay de la información como que fue el que amo el muñeco no son este cacho fulano le dieron tanto mira este es disfrazado sencillo que no y hay que agarrar ahora y me hizo este caché hay que no mal y soportando porquería sin información porque el mal formado no porque tengo información de porque está bien nosotros estamos especulando nosotros estamos especulando era un hecho pero él viene que yo tengo información ajá cuando tú vienes tú dice yo tengo información de que eso no es fulano y al final sale que fulano tú que usted queda como como que habla vacuencia lo dijimos que la fuente de que la revisa inventando un vídeo hay también otra cosa que los policías quieren ponerse bruto con lo que están grabando con la prensa pero hay otro vídeo por ahí que yo mandé la atención amable que donde lo llevan con esposa y que posado en el palacio de justicia no es parecido así mismo que si ya está ya que yo lo mandé por el grupo que se ve que él va con la mano atrás no pero eso era él haciendo el bulto sí sí que está esposado que está esposado no 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 es increíble mira esta situación con tecachi que nosotros no la creíamos porque ya este tipo de personas no tiene acostumbrado a lo que es el sonido a lo que es hacer cosas para que nosotros hablemos de eso para porque después pensábamos que el fin de semana iba a salir un disco pero al final no ha sido así es una situación ya real en la que tecachi está muy involucrado yo no creo que esto vaya tanto de que a la justicia tú sabes para una pedirle tres meses de prisión preventiva porque no 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 yo creo que esto va a llegar con a un arreglo ya con el chin de cárcel que tiene va a coger pero a partir de ahora la cuestión va a ser cómo va a ser la relación de tecachi aquí en república dominicana y lo de ahí está el vídeo lo pueden poner miren ahí va tecachi verdad es posado posado va a posado el hombre el mago judini tecachi judini hay que decirlo el mago entonces la relación ahora entre tecachi con el mundo urbano dominicano y él y con la misma ya el impo que ahora los muchachos van a tener miedo de que con cualquier cosa que quieren hacer con ya el link aquí en el país no lo van a tener miedo porque se le va a parecer tecachi en un arranque de ira de celo y de lo que sea y le va a caer arriba y le va a dar golpes y y y y y y y